Amigo, amigo. Sillapu, Los Vásquez, Francisca, Valenzuela, entre otros, animaban el cierre de campaña de la prueba en el centro de Santiago. Hoy hay cualquier gente, peor. En el parque Metropolitano, el doble de Juan Gabriel le ponía ritmo al acto final de rechazo. ¡No me dispara! ¡Esto! Algunas cuadras al poniente en la actividad de la prueba, incluso se tuvieron que hacer cargo de algunas situaciones de emergencia. Es que los organizadores incluso afirman que la masiva convocatoria en la Alameda superó las 500.000 personas. Y la verdad es que nos sorprendió mucho. Yo creo que estamos muy sorprendidos de la gente que llegó a decir que aprobaba. La calle habla, somos miles y estamos muy emocionados de esta respuesta. Yo creo que había más de 500.000 personas. Era enorme, enorme la cantidad de gente. Y creo que estas actividades de hoy día nos empiezan a dar la seguridad del triunfo el día cuarto. Es el ánimo que provocó en el apruebo la respuesta que tuvieron en la capital, que para muchos contrastó con las 700 personas que, según dijeron por aforo, asistieron al acto del rechazo. Ayer fue un acto que buscase un acto íntimo entre las agrupaciones que han conformado la Casa Ciudadana. Los actos masivos a veces muestran la intensidad de la preferencia, pero no la cantidad de ella. Te puedo decir, por ejemplo, que han existido cierres de campaña, como por ejemplo el de Piñera en segunda vuelta, donde Guillé lo triplicó en cantidad de gente y Piñera le sacó más de 10 puntos en la segunda vuelta. Por tanto, te diría que no incide en nada eso. El día domingo los chilenos se pronuncian respecto a una constitución y no al valor de un show artístico. La masiva convocatoria en el cierre de campaña de la apruebo versus la mucho menor asistencia en el rechazo ¿pueden tener efecto electoral? Los cierres de campaña sí pueden tener un efecto sobre especialmente lo que conocemos como el electorado blando, es decir, aquellos electores que habiendo tomado su decisión de ir a votar y probablemente incluso de alguna de las asociaciones en disputa puedan sentirse que cambian su opinión a partir de los hechos que vimos en los cierres de campaña. Por la composición de quienes tienden a asistir a esto, que es diferente de quienes no están decididos y además porque el porcentaje de aquellos que habitualmente están indecisos a pocos días de la elección están bajo, los efectos que podríamos observar de manifestaciones como las observadas en los cierres de campaña son muy limitados. Último debate a 48 horas del plebiscito.